Muy bien atados y bienvenidos nuevamente a su canal, que se ha admitido, solo estaré con ustedes, lo saben, es el episodio 123 de Exato en México, quinta temporada, capítulo final. Después de esto sabemos que el día de hoy pasaron ya los segundos finalistas, que al final de cuentas fueron Marisol Cortés eliminando a Nathalie y David Juárez vs. Ever Gallego. Al final de cuentas, pues David Juárez se impuso y pasó a la final. Los cuatro finalistas se tratan de Coque Guerrero, como ya se los había mencionado, también de Marisol Cortés, David Juárez y la única roja, Zudikei Rodríguez. Zudikei Rodríguez la más criticada de esta final, debido a que decían que ya no tenía que haber venido, que ella ya no tenía que haber estado aquí, pero si vamos a esas tampoco tenía que estar David Juárez y al final de cuentas está. Porque también es una revancha para él y ya lo logró llegar a la final, aunque no hagan ganado al igualmente que Zudikei Rodríguez, pues para ellos es como una victoria más que nada al ya estar estas instancias. Los cuatro finalistas se estarán enfrentando este domingo, que al final de cuentas la más cerrada será entre Marisol y Zudikei Rodríguez, debido a que Coque Guerrero tomará la ventaja de un marcador 2 a 0 y yo triunfándose con un marcador 3 a 0, ya que según los spoilers así les iría. Y entre Marisol y Zudikei irían 1 a 1, un juego y un juego, y después pues Marisol y Cortés se coronarían como campeona de Estlón México. En la actual All Stars ya están jugando las medallas y pues en tiempo real ya está muy emocionante, ya que Maki vs. Anolago, Mati también está concursando, Evelyn Guijarro, hace falta Daniel Corral. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece los campeones que fueron, que son Coque Guerrero? En mi parecer fue un buen elemento para esta temporada y un gran campeón, debido a que estuvo desde el día 1 y al final de cuentas no se achicó al ser el nuevo de esta temporada. Zudikei Rodríguez pues me gustó que haya llegado a la final, aunque no haya ganado, pero llegó. Marisol Cortés una buena campeona, ya que también estuvo desde el día 1 y tomando también una revancha para ser campeona y coronarse. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan sobre los 4 finalistas? ¿Quién querían que haber ganado? ¿Y qué creen que hagan en Estatlón All Stars? Ya saben, suscríbanse, compartan y denle demasiados likes. ¿Quién querían que haber ganado?